¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado Hoy literalmente traemos los mejores scripts para robar brain rots Además de eso, no creerás lo que pasó después Y es por eso que te recomiendo ver el video completo Bueno, y también son muy fáciles de conseguir, créeme que sí Para eso simplemente vamos al comentario fijado Y presionamos este enlace Esto te debería llevar directamente a mi sitio web Como ves, sí lo hizo Una vez que estés acá, vas a darle en este botón de obtener script Y ahora tienes que desbloquear el script Entonces vamos a completar unas tareas para eso Vamos a darle al primer botón Ok, como ves nos ha llevado a esta parte Presionas en suscribirte Y luego de suscribirte te devuelves De esta manera Ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes pasos Vamos a darle aquí Y bueno, este es el video al que nos ha enviado Por lo que ahora debemos darle like a este video Luego de eso nos devolvemos otra vez El último paso es unirse a mi servidor de Discord Así que lo vamos a hacer Por cierto, si aún no sabes cómo usar scripts En el comentario fijado te voy a dejar un video Como ves, directamente me ha enviado este servidor de Discord Aceptamos la invitación Y luego de eso nos devolvemos nuevamente En este momento ya se habrá desbloqueado el link del script Como ves está al 100% Así que vamos ahí Ahora que estamos acá es muy fácil Tenemos que completar unas ofertas Y esas ofertas se completan de esta manera Presionas la primera oferta Esperas a que cargue esta pestaña a la que te envía Y luego le das acá Seguidamente te devuelves Y como ves Aparece este pequeño número Ese es el tiempo que tenemos que esperar Hasta que se complete esta oferta Pero Por suerte tenemos un buen método Podemos usar todas las ofertas al mismo tiempo Miren Estamos aquí Nos devolvemos simplemente Vamos a hacer lo mismo acá Ok Genial Nos devolvemos otra vez Ver un video Vamos allí Y si te lleva a YouTube Vas a hacer esto Vas a devolverte de esta manera Así Vamos allí Genial Y como ves Todas las ofertas se están completando al mismo tiempo Justo en este momento Así que ahora ya solo queda esperar Bien Como ven cuando regresé Las ofertas ya se han completado Así que vamos a darle a este botón Y te debería llevar al sitio del script Paste Blocks Lo que vas a hacer acá es lo siguiente Presionas este botón Y estará copiado automáticamente el script O bien puedes seleccionarlo Y copiarlo directamente así Genial Ahora vamos a pegar el script Para eso Vamos a nuestro ejecutor Obviamente Por cierto Ya tengo tutorial Para este ejecutor de PC Por si gustan ir a verlo Y darle like Genial Bueno voy a pegar los scripts acá Y obviamente los ejecuto Bueno estos son los dos scripts de este video Vamos a activar el método 1 Y vamos a hacer una pequeña comparación del robo automático de este script Con el darbix hub Bueno Perfecto Como ves al activar el método 1 Salieron estas dos pestañas Entonces te voy a mostrar la función más rota de este script Del primer script Que es esta opción que están viendo acá Vale Como ves Aunque la base esté bloqueada Te teletransporta directamente Adentro de la base Además de eso Busca el mejor Brainroot que hay en la lobby Genial Eso está cool Bueno vamos a robarlo Manualmente obviamente Y luego lo que vamos a hacer Es activar el método 2 Vamos a ver Vamos vamos Bien Se lo llevo perfectamente Ahora voy a hacer lo mismo Pero voy a utilizar el robo automático Del segundo script Vale Me atipo allí directamente la base Robo esto Genial Y voy a activar el instant steal del arbix hub A ver Oh man Casi que no se lo roba Demoró más tiempo Y casi se bogea Aunque la base en este momento Ha sido desbloqueada Y ahora quiero ver Cómo roba esto Teniendo la base bloqueada Bueno en este momento Ya esta base ha sido bloqueada Vamos a probarlo Voy a robarme La vaca Saturno Saturnita Luego activo la opción A ver A ver A ver Uy no Qué mal Ahora que la base está bloqueada Como ven Tiene un par de errores No ha funcionado correctamente la primera Pero Voy a seguir insistiendo Bien Se lo ha robado a la segunda Pero Aún así No es nada como el primer script El primer script No tiene comparación Roba instantáneamente Literalmente Solo es cuestión de que no te pateen Tipo Imagínate que estés En esta base Genial ¿No? Y Cuando lo estás robando O sea Cuando lo tienes Aquí Y te quieres robar El BrainRot De esta manera Con el método 2 Y te patean O Te lanzan alguna cosa Te congelan Pues No te va a dejar robar Correctamente ¿No? Probablemente te mueras Y no puedes regenerarte ¿Vale? Lo mismo puede llegar a suceder Con el Arbex Hub Solamente es que te dé tiempo Esto obviamente Lo puedes hacer más cómodamente Con un amigo Así que eso es todo Espero que les haya gustado Esta pequeña comparación De scripts Cabe recalcar que ya tengo Tutorial para el primer script Explicándolo perfectamente ¿No? Espero que dejen un comentario Un like en este video Espero que te funcione este script Si es que te ha funcionado Pues no olvides suscribirte De esa manera Me estarás motivando Para seguir trayendo Más contenido de calidad Nos vemos Nos vemos en el próximo script ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!